Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? Seguramente la respuesta sea con frío o intentando llevar adelante este tiempo. Pero antes de seguir charlando, obviamente agradecer siempre, ante todo en el inicio de Noticias en HD y saludar a Emanuel Fuertes. ¿Cómo estás, reina? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos en el jueves. Jueves fresco todavía, es así. Nuevamente con la niebla, que nos permite ver, observar bien durante el transcurso de la mañana. Aparecen algunos accidentes, también resbaladizos en las calles, el pavimento. Por lo tanto, la prevención para estos días tiene que continuar. Exactamente, y desde ya continuamos también con el saludo, con el agradecimiento a ustedes que están del otro lado, acompañándonos de alguna forma, sintonizando FM 93 a través de las distintas señales y servicios de cable, a través de la transmisión en vivo en Facebook, o también con las distintas plataformas digitales, en la página, en la aplicación del canal VerTV. Gracias por estar siempre junto al canal, a Noticias en HD y también gracias a nuestros compañeros que durante toda la jornada realizan sus tareas, sus deberes laborales para poder llegar a Noticias en HD y a quienes están ahora detrás de cámara, especial y puntualmente a Fede en los controles y toda la asistencia y acompañamiento también de Eli. Así que avanzaremos hasta las 22, Ema, y no queda otra, aunque tal vez nos dé más frío y escalofrío saberlo, vamos a tener que ir con él, si te parece. Vamos a tener que ir con el tiempo, exactamente, porque seguimos con temperaturas muy por debajo, que no estamos en un grado bajo cero, pero muy fría se convierte la ciudad de Venado Tuerto, hoy en el Día del Futbolista, que por ahí ellos con jugar entran en calor, con todo el entrenamiento y con partidos claves también, Eurena, ¿no? River Instituto 1 a 1, en el primer minuto, el primer minuto ahí del arranque Rodríguez anotaba, luego en el minuto 34 llegaba también de la cruz empatándolo. Entra el tiempo por ahora, Boca, Godoy Cruz, 21 y 30, 21 más o menos por ahí, comenzará también el partido, digo el futbolista, un día también clave para ver a los grandes. Yo simplemente hago un paréntesis, como siempre soy de Argentina, entre la cucaracha, nuestro compañero que está en controles y usted, bueno, arreglense. Riverwalk. Bueno, lo decíamos ubicado a los dos ahí, ¿no es cierto? Están los dos al lado. Sigamos con el tiempo, por favor. Vamos a 7 grados, la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, la sensación térmica 5 grados, 2 décimas, el cielo parcialmente nublado, la humedad de falta 5% para llegar al 100%, mucha humedad en la ciudad de Venado Tuerto, el viento del noreste a 9 kilómetros por hora. ¿Qué sucede? Ya viene el fin de semana, ya se proponen algunas actividades, el día viernes tendremos una temperatura de 5 grados, 19 grados, mayormente nublado durante el día viernes, tenemos la presencia de la niebla nuevamente, se va a repetir este fenómeno por la mañana y tendremos 7 grados en el inicio de la jornada, 5 posteriormente, 19 y 13, puede variar un poquito más, un poquito menos, pero relativamente es lo que se espera, ayer esperábamos 7 grados para la noche y así lo estamos observando. Nos vemos el fin de semana que aumenta, ahí hablábamos de un inicio de invierno con temperaturas en ascenso, un sábado, pero una mínima de 9 y ya máxima de 20, cuando se esperaba para el domingo, ya tenemos máxima de 20 para el sábado y el domingo decae un poquito, tenemos un cambio aquí, la curva en vez de ir hacia arriba, decae un domingo con una mínima de 4, después de una mínima de 3 grados y una máxima de 19 grados para el día domingo. Para el día lunes y para el día martes, miércoles tenemos información, lo vamos a dejar sobre el final y el fenómeno en línea poco a poco se está instalando, con sus efectos de temperaturas en alza, estamos hablando de un 2024, de un verano sofocante según los especialistas y con abundante caída de lluvia. De esa lluvia vamos a hablar sobre el final y también la proyección para la próxima última semana de este mes de junio. Estamos en invierno, así que obviamente vamos a tener todas estas cuestiones que el servicio meteorológico y gracias también Emma por compartirlo como cada noche, así que bueno, seguiremos atravesando todas estas cuestiones, ojalá que cada cual lo podamos hacer de la mejor forma y como siempre también hay diferentes campañas que invitan a poder colaborar, a ayudar y desde allí centralizando y recibiendo las distintas donaciones, luego poder repartirlas. Hay muchísimas instituciones que trabajan, grupos de familias, de conocidos, de amigos, así que siempre de una forma u otra la ayuda está permanentemente activa, así que hay mucho también. Vamos a estar repasando algunos de los títulos, que por ejemplo vamos a estar charlando con titulares integrantes de un comedor de la Ciudad de Venado Tuerto que necesita ayuda, así que también vamos a enterarnos al respecto. Por otro lado nos iremos hacia el Consejo Deliberante de la Ciudad de Venado Tuerto con declaraciones de interés, que por un lado destaca la labor de una reconocida profesora, bailarina, que en esta oportunidad se destacó toda su trayectoria, así que vamos a estar con este detalle. Por otro lado también propuestas que buscan destacar desde el Consejo lo que tuvo que ver con lo que sucedió el jueves pasado en la Escuela Número 602, la Escuela Técnica, que junto a Cudayo realizaron esta jornada de donación de sangre, como así también la posibilidad de inscribirse como donantes de médula y también algunos otros aspectos. Además nos iremos hacia el ámbito judicial y policial porque se concretó la detención de tres personas que habían cometido varios y una seguidilla de delitos de diferentes calificaciones y consideraciones, cada uno de ellos y de esta forma también vamos a enterarnos el contexto de esta situación, cuáles fueron también todas las cuestiones de las cuales fueron protagonistas y desde ya la justicia actuó y debe seguir actuando entre algunos otros temas, como por ejemplo también la concreción de la manifestación que estaba prevista llevar adelante por parte de los docentes agremiados en AMSAFE, por un lado apoyando la situación que acontece en la provincia de Jujuy, también aquí en nuestra provincia de Santa Fe, haciendo hincapié en lo que sucede en la ciudad de Rosario. Un repaso, un detalle de algunos de los títulos que luego iremos ampliando y contextualizando porque ya mismo, como también tendremos hasta las 22, diferentes entrevistas en vivo, corresponsales, pero ahora vamos a ir con vos, Emma. Y bueno, Rena, hablamos sobre una de las proyecciones también de este año que tiene que ver con las elecciones. La primera de ellas falta muy poca, tiene que ver con las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. La pregunta es, ¿dónde voto en Santa Fe para que no nos agarre? Ya es oportuna la fecha para comenzar a consultar y la información del lugar de votación en las PASO 2023 en Santa Fe, del domingo 16 de julio, ya figura en el padrón electoral. Se votan los tres candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejos comunales que aspiran a competir en las elecciones generales del 10 de septiembre. La Justicia Nacional Electoral habilitó el sitio web en que los electores podrán averiguar dónde votar, www.padron.gov.ar. www.padron.gov.ar es el sitio web. Así obtienen el nombre y la dirección del establecimiento educativo en el que votan, el número de la mesa asignada para sufragar y el número de orden en el que están en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esa información. ¿Por qué? Porque termina agilizando el trámite y reduce todas las demoras. ¿Es obligatorio votar? Sí, el voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar van a tener que justificar por qué no lo hicieron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa. Están habilitados para votar 2.768.825 electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar. ¿Qué documento es válido para votar? Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI verde, DNI celeste, DNI tarjeta. El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el DNI en su celular. Bueno, toda esta información y más a través de solamente un clic www.padron.gov.ar para ya ir asegurando el lugar de votación y toda la información pertinente para lo que resta muy, muy poquito. Uno puede ir consultando uno de los integrantes de la familia, hacer el listado y dejar todo listo en condiciones para el próximo domingo 16 de julio. Y vamos a avanzar con el desarrollo y como anticipábamos recién, la contextualización de algunos de los títulos que fuimos mencionando rápidamente. Nos vamos a quedar en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente allí en la intersección de Avenida Casei y Calle Rivadavia, donde se encuentra la región séptima de educación, porque como habían difundido anteriormente, finalmente hoy se concretó por parte de varios de los dirigentes y también docentes que forman parte del gremio AMSAFE, aquí departamentalmente hablando. El objetivo en este caso, por un lado, fue la adhesión a este paro nacional que promovieron desde Cetera, llevando a la paralización casi total de la actividad docente en toda la República Argentina. Y aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, la manifestación desde ya tuvo que ver con esta adhesión que hace hincapié en los hechos que estaban sucediendo en la provincia de Jujuy. Y, por otro lado, también destacaron desde la ciudad de Venado Tuerto, desde nuestra zona departamental, lo que sucede en los diferentes barrios de la ciudad de Rosario, aquí en nuestra provincia de Santa Fe, en relación a la violencia y a la inseguridad. Pero los datos, la contextualización de todas estas cuestiones, la manifestación, lo que buscan expresar, los trae Javier Delgado, delegado de AMSAFE. Muy bien, estamos en la vereda de la región séptima de Educación, el grupo de docentes y directivos de AMSAFE, se reunieron justamente en este lugar, en una muestra de solidaridad por lo que pasa no solamente en el norte del país, sino el reclamo generalizado en toda la Argentina por el tema de salarios y lo que pasó con la represión. Bueno, Javier, buen día. Buen día. Sí, un poco en el marco de lo convocado por Cetera, en solidaridad con lo que pasa en Jujuy, también se suma hoy una paralización casi completa de las actividades no solo docentes, sino también de muchos gremios más que se han solidarizado con lo que está pasando en gran parte de los barrios de Rosario. Es decir, que nosotros la semana pasada ya había decidido un paro entre todos los sindicatos de Rosario para hoy, y bueno, por lo que pasó en Jujuy, después Cetera propone este paro nacional que se está haciendo en todo el país, y bueno, obviamente el acatamiento en otra provincia es del 100% en las escuelas públicas, y ayer también nos contaban que en algunas escuelas de gestión privada de la ciudad... Sí, algunos se adhirieron, otros no. Por primera vez, recordemos que siempre ha costado acá en nuestra ciudad que las escuelas de gestión privada se adhieran a los paros, incluso cuando es por cuestiones salariales de nosotros, digamos, de la provincia. Así que bueno, esperando un poco para que cese la represión en Jujuy, y de algún modo hubo mucho debate alrededor de, bueno, Cetera, cuando pasa algo en otras provincias no tienen la misma reacción. Nosotros siempre hemos sido críticos de ese tipo de posiciones, pero hoy tenemos que estar acá, y lo que pasó en Jujuy es inadmisible, digamos. No se puede considerar que ese conflicto ha sido propiciado por un grupo pequeño, por un grupo reducido, hemos visto que toda la población salió, y lamentablemente había salido en el marco de una no respuesta por parte del gobernador, ya sea por lo de la reforma constituyente como por el tema del reclamo salarial, el gobernador no había recibido a los docentes. Es decir que ante el reclamo de la población lo que hubo fue represión, digamos. Ayer, hoy, se predispuso el gobernador Morales a abrir paritarias, esto se podría haber evitado, digamos, todo lo que pasó. Claro, sí, sí, y ayer o antes de ayer no lamentamos un muerto, bueno, de casualidad, digamos, pero sí, lamentablemente llegamos a esos extremos. Sabemos que la situación en todo el país está bastante dura en relación a lo salarial y a las condiciones de trabajo, y nosotros no encontramos con la particularidad de lo que pasa en Rosario, con esta situación tan emergente o que ya se ha naturalizado en las escuelas, que es el tema de las balaceras, y bueno, también un poco expectante o preocupado porque hubo una parte del arco político que salió a respaldar esta acción represiva por parte del gobernador. Es decir, uno viendo en perspectiva esto, lo que teme es que la próxima respuesta de cualquiera de los gobiernos provinciales o nacionales sea esta, esa es la preocupación que me parece que hay, sabemos que hay muchos problemas, pero no puede ser que ante los reclamos de una parte importante de la población la respuesta sea la represión. Bueno, hoy se conocieron algunos índices que tienen que ver con el tema de la pobreza, el tema de los salarios, y cuánto tiene que ganar una familia como para no ser pobre y no ser indigente, digamos, para comparar esto, que son 217.000 pesos en algún caso, casi 7.000 pesos en otro, para que la gente lo sepa, digamos, cuánto es el salario con el cual arranca trabajando. Bueno, claramente el docente ha quedado debajo de la línea de la pobreza, digo, a pesar de estas actualizaciones que hemos tenido, nosotros hicimos un acuerdo salarial del 40% que ya estaría finalizando, y sabemos que la inflación está por encima del 40% y estaríamos siendo convocados por el gobierno provincial para el 31 de julio recién. Entonces, bueno, nosotros ya claramente veníamos debajo, es decir, un maestro hoy está por debajo de la línea de la pobreza. Para poder llegar a fin de mes tiene que tomar doble trabajo, o auto explotarse, o trabajar en varias escuelas para poder completar su salario. Así que esa es la realidad. Sabemos que en otras provincias la situación es peor, pero bueno, me parece que hay que nivelar para arriba, no nivelar para abajo, y bueno, la situación de Jujuy alarmante en relación también a lo salarial. Si nosotros estamos por debajo de la línea de la pobreza, ellos no llegan ni siquiera a la mitad de lo que sería una canasta básica. Sí, muy bien, seguimos con más, y en esta oportunidad sumamos ahora invitados a el piso de Noticias en HD, Edición Central. Siempre es un gusto recorrer la región, y hoy lo vamos a hacer con María Teresa, porque allí está su presidente comunal, Gonzalo Goyechea. Gracias por estar con nosotros, me gusta saludarlo. Hola, buenas noches, la verdad es un gusto. ¿Cómo anda todo el equipo? Muy bien, con ganas de informar y conocer de cerca, a través de usted, las diferentes impulsos, proyectos que van logrando en la comuna, que veo que el trabajo es a diario, ¿no es cierto?, generando siempre propuestas, y en esta oportunidad un nuevo playón deportivo. ¿De qué características tiene, de qué se trata? Sí, justamente en lo que nosotros le llamamos dentro del plan Incluir Pueblo Viejo, hemos terminado un plan de deportivo con financiación, con fondos del Ministerio de Desarrollo de Nación. Lo habíamos gestionado el año pasado, y bueno... Bueno, el momento, vamos a regresar con Gonzalo Goyechea, muy interesante, esto de relación de Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo, bueno, la idea de generar cierto presupuesto y destinarlo para este nuevo playón. Juegos infantiles. Ahí volvemos, perfecto. En ese sector hay juegos infantiles, hay un frontón peruano, y bueno, lo interesante para poner en valor es una zona del Pueblo Viejo, para quienes se ubican, quienes han venido a visitar María Teresa, está atrás de la cancha de fútbol del club esportivo, y bueno, es un lugar donde nosotros elegimos ese barrio porque era dentro de todo el pueblo el que menos servicios tenía. Entonces, bueno, nos encontrábamos que tenía, no estaba bien el saneamiento, no tenía cordón cuneta, las calles eran de tierra, tenía poca iluminación. Entonces, cuando salió el programa Incluir de la provincia de Santa Fe, que hay que ponerlo en valor porque antes vino a reemplazar el plan Abre que tenían gobiernos anteriores. El plan Abre era para urbanizar solamente 4 o 5 ciudades de la provincia de Santa Fe, entre ellas, obviamente la más importante, entre ellas Rosario y Santa Fe. El gobernador Perotti lo que hizo, con el plan Incluir, lo hizo extensivo a las 365 localidades de la provincia. Bueno, nosotros elegimos urbanizar esta parte del pueblo. Entonces, y hoy además se están construyendo 13 viviendas. Así que bueno, tuve una... Ese barrio, la verdad que repuntó un montón. Cuenta con iluminación, cordón cuneta, consolidado de piedra, ese playón, baños públicos, conectividad gratuita. Así que bueno, muy contentos estamos con esa obra. Gonzalo, buenas noches. Consultarte en este caso, ¿cómo proyectaron que esa sea la obra que era correcta para realizar en este momento, en ese lugar? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Tal vez hicieron una lectura de lo que sucede en lo cotidiano en ese barrio? ¿Se reunieron con los vecinos? ¿Cómo se fue dando la gestación de este proyecto? Mira, ese sector de nuestra zona urbana es un sector que se está poblando mucho. Hasta hace 5 o 6 años era prácticamente un descampado. Se lotearon algunos terrenos. Hay muchas familias joven, con muchos chicos, con muchos chicos de recién nacidos. Hasta te diría 10 o 12 años. Entonces bueno, nos propusimos y vimos que no era eficiente los servicios que tenía. Y siempre vemos que en las zonas urbanas de todas las localidades, y creo que hicimos un mea culpa, hicimos una autocrítica, muchas veces, muchas obras ocurren en forma centrífuga. Siempre arrancan en el centro y van tomando la dirección hacia las periferias. Y muchas veces, a las últimas calles, nunca llega. Entonces bueno, decidimos hacerlo esta vez, decidimos hacerlo al revés. Decidimos hacerlo desde afuera hacia adentro. Así que bueno, fue eso. Elegimos el sector, te diría que en servicio, la zona de pueblo más postergada. Y nos pusimos a trabajar en eso. Hoy estamos contentos con cómo se fue urbanizando, no solamente ese sector, sino cómo fuimos trabajando. Y en María Teresa podemos decir, por ejemplo, que ya no queda ninguna calle de tierra. Todas las calles están consolidadas. Todas las calles están consolidadas con piedra. Como decimos nosotros, la idea es que ningún vecino o vecina de nuestro pueblo se llene las patas de barro. Esa es nuestra consigna y lo estamos haciendo, bueno, entre otras cosas. Pero bueno, en ese sector, para que tengas una idea, hay más de 20 cuadras de cordón cuneta que las hemos ejecutado en los últimos dos años. Y toda la iluminación, incluso la hacemos en un taller que tenemos en la comuna. Nosotros compramos caños petrolíferos en desuso, y con esos caños petrolíferos en desuso, en la herrería fabricamos las luminarias. Así que bueno, además genera puestos de trabajo. Gonzalo, consultate a partir de esta importante iniciativa, se cuenta con el recurso humano también para llevar adelante diferentes actividades deportivas, ¿no es cierto que valga la redundancia por ser un playón deportivo a partir de la comuna? ¿Está pensado esto, diagramado, actividades de fútbol, de básquet, bueno, generar diferentes propuestas para este sector? Mirá, justamente en María Teresa tenemos muchísimos espacios públicos. Tenemos siete espacios públicos, pero una localidad de 4.500 habitantes, siete plazas, siete espacios públicos, la verdad que es significativo. Y de los cuales tenemos cinco opciones deportivos. Y la idea es esa, darle muchísima importancia, apuntalar a los dos clubes. Apuntalar a nosotros, tenemos dos clubes, el Club Nueva Era y el Club Esportivo. Acompañarlos, pero creo que desde la comuna tenemos que tener una participación activa, incluso en muchos deportes que estos clubes no pueden brindar. Entonces, no son solamente los playones deportivos, sino que tenemos diferentes talleres deportivos en los que tenemos profesores y profesoras que dan desde paleta, básquet, volei, bochas, no sé, hay un montón, ahora vamos a empezar con karate, hay un montón de disciplinas deportivas. Nos parece fundamental por todo lo que implica, en cuanto a salud, en cuanto a todo lo que implica en lo social. Por otro lado, Gonzalo, preguntarte, hacías hincapié en el proyecto, en este programa al cual pudieron acceder y finalmente llevar adelante todas estas cuestiones. ¿Los fondos fueron totalmente por parte de otro nivel gubernamental o también los fondos económicos para esta inversión surgieron desde la comuna? Desde los tres estados, desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial y desde el Estado Local. Del Estado Provincial por el Plan Incluir, del Estado Nacional por el Ministerio de Desarrollo, del Estado Provincial también fortalecimiento urbano que tuvo participación y alidad provincial y que lo gestionamos durante mucho tiempo. Y desde lo comunal y también con un aporte de los vecinos, porque muchas de estas obras, el cordón cuneta, la iluminación, los vecinos les buscamos siempre la forma, siempre el diálogo, siempre la conversación, estas cosas surgen de charlas barriales que tenemos. Los vecinos pagan esa mejora desde el cordón cuneta hasta la iluminación. Cada uno según sus características, cada uno según sus posibilidades. Pero la idea es esa, que esto se vaya retroalimentando en forma permanente y que los vecinos y las vecinas que pagan esas obras permiten que en otro barrio ocurra exactamente lo mismo. A propósito de esto, hablando, como bien hacías mención, de todos estos espacios verdes públicos, recuerdo que hace algún tiempo atrás charlábamos sobre la estación sustentable que se colocaba. ¿Siguen proyectando este tipo de obras para algún otro barrio? ¿O cuáles son esas demandas que por ahí ustedes van haciendo la lectura y que tal vez se están concretando o se pueden llegar a concretar? Mirá, en forma permanente estamos pensando en la urbanización del pueblo y vemos en forma permanente hacia dónde se va extendiendo y cómo va creciendo. Nosotros en la calle 2 tenemos un barrio de 20 viviendas que debe tener 3 o 4 años y siempre que hay un barrio nuevo hay un montón de chicos y de chicas porque generalmente los barrios son ocupados por familias jóvenes. Entonces, bueno, si bien tenemos 7 espacios verdes, vamos a tener una octava plaza que la estamos construyendo. Y esto tiene que ver también con un sentido de la urbanización. Estamos trabajando también en el pueblo nuevo, generando nuevos loteos que los campos vecinos a nuestro pueblo tengan que lotear, pongan a disposición diferentes lotes. Entonces genera un círculo virtuoso. Uno de ellos es que al haber más lotes a la venta, más terrenos a la venta, baja el precio. Otra cosa es que no terminamos como un pueblo encorsetados. Porque si no, nosotros en María Teresa tenemos un serio problema de inundación en forma permanente. Si bien ahora se está haciendo una obra clave, que es un canal de drenaje, un canal de desagüe con fondos de la provincia por más de 400 millones de pesos, que va a permitir que María Teresa se deje de inundar en forma periódica. Bueno, la característica que tuvo María Teresa es que siempre fue creciendo para donde pudo, para donde se podían ubicar. Entonces ahora lo que venimos trabajando junto con la UTN, hicimos un proyecto completo de urbanización para definir cómo tiene que crecer el pueblo y hacia dónde. Gonzalo, también, bueno, consultarle en este marco de elecciones, cómo está hoy la ciudadanía, cómo es el ánimo por parte de la gente. Digo, ¿se puede trabajar normalmente o la mirada pasa por otro lado? ¿Cuál es el sentir de la población que en definitiva termina siendo lo más importante? Mirá, en cuanto a las elecciones yo planteo una cosa. Nosotros tenemos una característica en María Teresa que no tenemos lista opositora. Somos la lista única, la nuestra, así como fue en el 2021. Eso también a nosotros, bueno, nos compromete y nos obliga a trabajar con mayor responsabilidad. Y obviamente no escapa María Teresa a cualquier otra sociedad. Nosotros vemos que los vecinos y las vecinas, la verdad, que están muy desanimadas y muy cansadas de la política en general. Pero bueno, creemos, nosotros seguimos pensando que la política es la herramienta para cambiar la realidad. Y dada esto que te digo, que no hay una lista opositora en nuestro pueblo, nosotros estamos trabajando para estos comicios, vamos a dar a conocer nuestros candidatos provinciales, pero nosotros a nivel comunal no vamos a hacer campaña política. No vamos a hacer campaña política porque creemos de alguna forma de que hay un montón de obras que están a la vista y no queremos atosigar, cansar. Entonces, bueno, ese es nuestro desafío. Enfrentar las próximas elecciones sin una campaña política como es la habitual. Nosotros lo agradecemos por este contacto, seguramente tendremos algún otro de forma futura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Allí estaba, Gonzalo Chechea, desde María Teresa, actualizándonos cuáles son los trabajos que están desarrollando en este tiempo. Rena, regresamos con vos. Así es, vamos a seguir avanzando y en este caso vamos a cumplir como habíamos acordado con la primera tanda en Noticias NHD. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevendt. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevendt. Una empresa de Grupo Quijada. Verteve, la mejor programación. Domingos a las 13. Gigantes de acero. Verteve, la programación que elige Venado y la región. Verteve, la mejor programación. Domingos a las 22. La ruta del fútbol. Verteve, la programación que elige Venado y la región. Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín, somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Si sos cantor, músico o bailarín, Verteve es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Verteve y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Soy Cachi Martínez. En las buenas y en las malas seguí caminando la provincia. Por eso te pido que me acompañes. Oscar Cachi Martínez, precandidato a diputado provincial. Lista 83.44. Podemos más. Juntos avancemos. Volvió al fútbol en la pantalla del Verteve. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Verteve Sports. Estamos donde vos querés estar. Sábado, desde Rufino, el clásico de la fecha. Vivilo por Verteve Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 15.30 horas, el clásico de la fecha de primera edición B. El local Belgrano de Rufino recibe la visita de Jorge Newbery de Rufino. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa. Las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos. No importa que no sea 29. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Dorrego, entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tienen que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. ¡Queremos que sea ley! Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito. Y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Domingo, desde el Hortondo, el partido de la fecha, vivilo por Ver TV Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Ver TV. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 15.30 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local, Atlético del Hortondo, recibe la visita de Teodelina. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Ver TV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Trágico final para una historia que seguíamos de cerca. Tiene que ver con esa que nuevamente nos hace recordar con ese submarino, ahora San Juan, que también terminó en una tragedia terrible. Y recordamos todos los argentinos a los héroes que allí testemente perdieron su vida. Bueno, esta oportunidad pasa por otro lado. Viene algo turístico, pero en las profundidades. Hay que animarse. Y ellos se animaron. Y no fueron los únicos, porque ya fueron muchos los viajes que venían desarrollando. Cuesta en el valor de 250.000 dólares. Pero, bueno, altas figuras. Sí, podían pagarlo. Estamos hablando allí en imágenes. Tristemente es lo que perdieron la vida. Esta persona nos resta uno, que es el hijo de quien se ubica así también como el segundo. Pero, bueno, lo cierto es que estamos hablando de personas millonarias que dijeron sí, yo voy a pagar 250.000 millones de dólares para hacer esto, que es algo nuevo. No es cierto que siempre se busca eso. Pero, tristemente, el domingo no se tuvo más señales de dónde se ubicaba esta empresa Ocean Gate. Ya no tuvo más ningún tipo de comunicación. A 4.000 metros de profundidad se ubicaba este submarino. Y a partir de allí comienza la desesperación. Aunque había esperanzas porque el oxígeno llegaba hasta horas del mediodía de hoy, jueves. Pero la noticia es aún peor. La tragedia llegó y se confirmó a través de la propia empresa que realiza estos viajes la muerte de los cinco tripulantes del submarino Titán, que había desaparecido el domingo luego de sumergirse para alcanzar los restos del Titanic. Ese era, ni más ni menos, el objetivo. Ver de cerca el Titanic. Cree entonces que todas estas personas, en un momento, en un instante, perdieron sus vidas. Estos hombres eran verdaderamente exploradores, compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Bueno, es un momento extremadamente triste. Indica aparte el comunicado que dieron a conocer por las redes sociales y por supuesto que se ha viralizado porque todos estábamos expectantes y nos veíamos más en esa imagen de verlos salir, de verlos rescatados, de verlos bien, de contar ese terrible episodio como le tocó a los 33 mineros en su momento en Chile. Pero aquí fue otra la situación. ¿No es cierto? Terrible tragedia. Fin de la película y termina muy mal. Toda la familia de Ocean Gate está profundamente agradecida por los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron una amplia variedad de recursos y trabajaron arduamente en esta misión. Sumaron muchos países que acompañaron y tomaron el compromiso de encontrar sí o sí a estos cinco exploradores y sus días y noches de trabajo fueron incansables en apoyo de la tripulación y sus familias. Termina el comunicado de esta forma. Bueno, triste episodio de esta búsqueda, el submarino Titán, al que lamentablemente lo han caracterizado como una implosión catastrófica del sumergible que terminó con la vida de estas cinco personas. El menor, uno de los hijos de ellos, que bueno, tristemente se termina de esta forma desencadenando un hecho trágico que estaba puesta la mirada en todos, repetimos, no fue la primera, hay muchas, muchos se pueden ver también a través de influencers que han viajado y en YouTube muestran qué es lo que ellos también observaron en su momento, pero este viaje los llevará a reflexionar, a ver si continuarán, yo creo que de aquí en más las cosas cambiarán porque fue una terrible tragedia que sacude al contexto internacional y que se ha dado a conocer en las últimas horas. Y vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto, pero también a toda la región y podríamos decir a la República Argentina con la información, porque si bien vamos a compartir en pantalla esta imagen que ya nos familiariza con un evento que desde hace muchísimos años comenzó en la ciudad de Venado Tuerto y trasciende, donde únicamente se vio, entre comillas, interrumpida por la pandemia, aunque la modalidad virtual permitió darle cierta continuidad para seguir con esta realización de Expo Venado que finalmente el año pasado, en 2022, volvió a ser lo que siempre se vivenciaba allí en el predio de la ciudad, de la sociedad rural de la ciudad de Venado Tuerto y en este caso recientemente recibíamos esta información por parte del equipo de prensa que ya está trabajando sobre Expo Venado 2023, la fecha confirmada, el fin de semana tradicional que involucrará en este caso una vez más un año con una edición de cuatro días comenzando el viernes 18, continuando el sábado 19, domingo 20 y haciendo el cierre final el lunes 21 de agosto y precisamente el lanzamiento de Expo Venado 2023 será el próximo lunes 26 de junio alrededor de las 10 de la mañana en el Salón Capizano así que la invitación a la prensa para poder difundir ya se ha realizado desde ya el VER TV como cada año estará presente así que seguramente la semana próxima, el mismo lunes, durante toda la jornada y también en Noticias en HD te estaremos contando sobre los detalles de Expo Venado 2023 que ya está confirmada la fecha, que es un fin de semana habitual que ya tiene conquistado y que se hace presente Expo Venado 2023 así que este anticipo queríamos compartir con ustedes y desde ya será un tema que también de ahora en más seguiremos de cerca como así también durante este fin de semana específico Hablamos ahora de los buzones de la vida, una nueva apertura se concretó hoy la tercera del año 2023, allí estuvimos presentes la Secretaria de Control Urbano y Convivencia Social va a detallar las características y cantidad de los mismos cada dos meses se da esta posibilidad de abrir cada uno de esos buzones que se ubican y se desplazan en diferentes zonas y barrios de la ciudad de Venado Tuerto en base a temas como narcotráfico y trata de personas Voy a charlar con Silvia Rocha porque acaban de abrir los buzones de la vida que es tan importante y este mecanismo que logró el gobierno de Venado Tuerto que después tiene que ver con la intervención de Fiscalía también Sí, buenos días, ¿cómo están? Sí, como cada dos meses lo venimos haciendo casi fuimos un relojito, se cumplieron dos meses de la última apertura bueno, hemos terminado de abrir los buzones nuevamente y hemos recolectado 37 posibles denuncias que ahora ya fueron ensobradas ustedes son partícipes del proceso y ven que lo hacemos con mucha transparencia y ahora todas estas denuncias se pusieron en un sobre y van a ser llevadas directamente a Fiscalía Federal Sí, nuevamente el buzón de la vida de la Municipalidad del Palacio Municipal de San Martín de Marcones es el que más tuvo Sí, siempre el buzón del Palacio o de la Municipalidad como gusta decirle a mí, es el que más tiene, siempre es el que más recolecta sobres en esta ocasión recordemos que se sumó de la última apertura un nuevo buzón que es en el Consejo Municipal que tuvo un sobre pero sí, siempre es el que más tiene, habría que ver por ahí la gente quizás lo tome como un lugar más neutral por ahí esto de la privacidad y si yo pertenezco a un barrio y hay un buzón en un barrio, quizás no quiero ir y que alguien me vea a introducir siempre tratamos de que los buzones estén en lugares que sean como privados más privados, mantener esa privacidad pero por ahí uno de un barrio decide ir a colocar un sobre a otro lugar para mantener esta cuestión sobre todo el anonimato Silvia, ¿se ven los resultados y este impulsa más al vecino para animarse? Yo creo que lo que ha tenido el buzón ha tenido un auge interesante como una herramienta que el vecino tiene una herramienta cercana, sobre todo aquel vecino que no quiere ir a hacer una denuncia formal sabemos que en todo el tema de lo que tiene que ver con drogas, con narcotráfico genera mucho temor entonces es una herramienta que verdaderamente tiene un sentido es significativa para el vecino porque yo sé de algo tengo datos, entonces bueno, tengo esta posibilidad de escribirlos ponerlos en el buzón y saber que eso llega a Fiscalía Federal no solo que llega, sino que sabemos porque a lo largo de este año ha habido resultados de causas que se iniciaron y que se empezaron a investigar a raíz de estas denuncias o que quizás algunas de estas denuncias dieron aportes más interesantes que pudieron dar con personas que después terminaron incluso con allanamientos, presas entonces me parece que termina siendo una herramienta confiable y hoy es necesario que sea confiable y sobre todo que mantenga esta cuestión del anonimato donde el vecino no queda expuesto y tenga la posibilidad de introducir algo y poder decir lo que sabe y de alguna forma vamos a seguir de cerca con estos temas pero en este caso puntual sobre tres personas tres delincuentes que fueron apresados y en este caso sin plazo específico pero que quedaron desde ya a disposición de la justicia por cometer diferentes hechos que tienen diferentes calificaciones incluso al parecer todos ellos concretados en el barrio Villa Casei de la ciudad de Venado Tuerto donde según una serie de investigaciones que venía llevando adelante o coordinando el fiscal Iván Raposo hasta la propia abuela de estas tres personas habría sido víctima de sus nietos en este caso se trata de tres personas al parecer dos de ellos son hermanos la tercera persona en cuestión es un primo de esta forma habrían cometido diferentes hechos desde hurtos, amenazas en la vía pública como así también el ingreso de forma violenta a diferentes, a algunas viviendas y una seguidilla de cuestiones que en este caso el fiscal Horacio Poirredón va a traer el detalle de esta cuestión de lo sucedido aquí en Venado Tuerto con estos hechos delictivos y las tres personas que hasta el momento fueron en este caso presas Bien, voy a charlar con el doctor Horacio Poirredón porque hubo algunos detenidos dentro de los hechos que se dieron durante el fin de semana largo justamente y que tenían que ver con personas del barrio Villa Casei quería conocer si tenían antecedentes y por qué se dieron estos hechos Doctor, ¿cómo le va? Buenos días Sí, puntualmente nosotros podemos dar con la aprehensión de un sujeto que venía siendo buscado por la fiscalía por hechos de robo calificado y de hurto en la vía pública en zona del barrio Villa Casei ambos hechos se habían dado en zona del barrio Villa Casei la investigación la venía llevando adelante el doctor Raposo ya tenía dos personas detenidas con prisión preventiva en esa causa una participación de un menor de edad que había estado puesta a disposición de la justicia de menores y el día viernes por el accionar de comisaría segunda un trabajo previo y demás pudieron dar con el tercer sujeto mayor de edad y cuarto integrante si se quiere de este grupo de personas que estaban dedicadas básicamente a cometer ilícitos en esa zona y pudimos detenerlo llevarlo a audiencia imputativa y a audiencia de prisión preventiva en los días del fin de semana que se fueron dando en los distintos días fue un fin de semana largo quedó preso preventivo este sujeto sin plazo y los delitos que nosotros investigamos te decía uno fue un robo calificado por uso de arma de fuego un delito grave y el otro fue un hurto también en la vía pública en esa zona de una docente que volvía de Rosario en esos días y se dirigía hacia su casa que estaba en zona de Quintas doctor, ¿estas personas contaban con antecedentes? Sí, puntualmente la persona con la que pudimos lograr la prevención el fin de semana contaba con antecedentes penales con condenas previas pero además pesaba sobre él un pedido de captura no solo el del fiscal Raposo que lo había interpuesto algunas horas antes de que fuera prendido sino que además contaba con un pedido de captura de el tribunal de la ciudad de Rosario por oficina de gestión judicial de ejecución penal porque en una salida transitoria de Piñegra en el año 2019 se había evadido y no había regresado más ¿Estos son agravantes para aumentar la pena que se le puede dar ahora? Por supuesto que la fiscalía ahora trabaja la evaluación de los hechos la posible acusación y sin duda alguna la posibilidad de llegar a un juicio oral con un pedido de pena elevado son delitos graves tiene un mínimo de 5 años el delito que se investiga así que el robo fue cometido en banda empoblado en banda con arma con arma de fuego que no hemos podido no es la vida no la hemos podido encontrar aún habiendo realizado una multiplicidad de allanamientos en domicilios distintos pero además se utilizó otra arma que no era de fuego pero es un arma blanca una cuchilla tipo carnicero lo que también agrava esa figura penal la utilización del arma ¿Estas personas trabajaban entre sí? ¿Era una banda de electivos? Son básicamente un grupo familiar nosotros habíamos tenido una reunión en el barrio Villa Casay hacía un tiempo nos hicimos presentes como Ministerio Público de la Acusación para escuchar también de alguna manera el reclamo de la sociedad en ese sentido entendiendo por supuesto que el Ministerio Público es parte de la solución del problema de la inseguridad esta es la concepción que nosotros tenemos del Ministerio Público en la persecución penal en ese sentido asistimos a esa reunión nos manifestó esta gente la preocupación que tenía en el barrio que era puntualmente y focalizada en un sector de viviendas donde habita esta gente sector de viviendas que nosotros ya habíamos allanado con anterioridad por otros hechos puntualmente en uno de esos domicilios habíamos secuestrado en su momento y recuperado las famosas dos piletas de fibra de vidrio que se habían robado desde un lugar en la ruta exactamente también en el barrio Villa Casay y a pocas cuadras del domicilio donde las terminamos hallando que fue en el patio de una de esas viviendas es por esto que bueno el compromiso por supuesto de la fiscalía en continuar con estas investigaciones en poder dar y brindar solución si se quiere a este conflicto grande que atraviesa la sociedad que tiene que ver con los delitos contra la propiedad así que ahí estamos doctor muchas gracias gracias a vos saludos a todos las situaciones que aquejan a toda la argentina con la inflación imparable que nos ubican como uno de los países de más alta inflación la situación de indigencia pobreza lo necesario el caudal importante de dinero que se necesita para alcanzar eso básico como es la canasta los alimentos indispensables bueno generan cierto desprestigio por parte de cada una de las sociedades y termina dejando una parte de la población en una situación muy crítica con necesidades indispensables y cuando pensamos en los más chicos también así surge el corazón que se pone de muchos seres humanos que generan espacios de comedores copa y leches para acompañarlos en estos momentos tan difíciles y tal es el caso del comedor DART que por supuesto para seguir funcionando y seguir acercándole el alimento diario a los chicos necesitan del acompañamiento en diferentes alimentos indispensables de la población hay una recolección que se está dando una colecta vamos a acercarles las voces y también la mirada de Miriam y de Raúl ellos son de Bar de lo de Pedro allí nos hemos acercado para conocer de qué forma podemos sumarnos para cooperar y para que este espacio siga colaborando más aún estos días difíciles bien voy a charlar con Mariel y con Raúl porque están haciendo una colecta que tiene que ver con dar una mano ayudar a los más chicos a diferentes merenderos están pidiendo leche cacao y alguna otra golosina como para que también puedan para pasar la tarde ¿no? ¿dónde tienen que venir? ¿cómo tienen que hacer? y bueno ¿cómo surge esta iniciativa? Mariel buen día buen día ¿qué tal? bueno en realidad este es un merendero que funciona en dos lugares simultáneamente los sábados de 3 a 5 de la tarde nosotros vimos la publicación de una de nuestras clientas y decidimos poder compartirlo darle más visibilidad impulsarlo que la gente se engancha sabemos que el Benadense es muy solidario ya que tenemos un local de puertas abiertas que por ahí es más cómodo en la pasada en la ida en la avenida poder acercarse así que por ahí tener que comunicarse un número de teléfono arreglar coordinar dijimos bueno abrimos el local ponemos una caja y que se puedan acercar en el horario que nosotros tenemos abierto porque bueno nosotros también trabajamos aparte entonces en el horario que tenemos abierto el local que es hoy bueno ahora ya hasta la una a la tarde a partir de las cuatro y media hasta las diez por hoy y por mañana viernes y el sábado la dirección sí de Valcarce 1322 estamos entre Colón y Brown a una cuadra del hospital nuevo como para que tengan referencia y el sábado vamos a estar hasta el mediodía porque el merendero lo necesita para este fin de semana entonces bueno como ellos arrancan a las tres la idea es decir bueno juntamos hasta la una una y media que cerramos y pasa Lorena que es quien está dirigiendo estos dos merenderos a buscar todas las cosas que podamos recaudar ya pasó gente gracias a Dios así que bueno súper agradecidos con todos los que fueron aportando de a poquito sí está bueno esto de mirar para el costado porque parece que las cosas pasan en el centro de la ciudad o en la zona más urbana pero cuando uno camina en los barrios por ahí hay diferentes necesidades sí la verdad que nosotros lo lo hacemos realmente para los niños que son lo que realmente ellos hoy necesitan y bueno poner un poquito de un granito de arena a cada uno suma entonces bueno está buena esta iniciativa y ayudar a los que realmente le hacen un poco de falta y que en verdad es una vez una vez cada tanto digamos que como que no alcanza sí no 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 entonces la idea es poder ayudar ayudar siempre lo que podamos bueno acá estamos hoy hablaba con la cliente que comparte este este flyer entonces yo le decía yo sé que la necesidad está todos los días pero bueno las indicaciones fueron juntar hasta el sábado la idea que después se sientan en libertad todo el año de venir a acercar ya sea para ellos o bueno después por ahí sabemos de la necesidad de algún otro y poder distribuirlo la idea es nada tener un lugar para que la gente se acerque que coopere porque bueno como decía Raúl un granito de arena suma un montón cuando son muchos granitos de arena entonces bueno la idea es poder desde ese lugar cuando hay tanta necesidad sobre todo con los chicos que son los más vulnerables en toda la periferia de lo que es venado porque sí está muy bueno un montón de iniciativas y de propuestas que hay que se lanzan desde el municipio pero no alcanza no alcanza porque son muchísimos y bueno si podemos ayudar bienvenido sea y si podemos llamar a que ayuden a que colaboren porque bueno hoy estamos acá y mañana no sabemos entonces está bueno poder dar una mano siempre que se puede desde el corazón y está bueno también que los más grandes se involucren digamos no solamente ir y dejar la leche el cacao las golosinas sino que también puedan ir y compartir un momento con los chicos sí, sí que pueden estar que pueden estar que pueden estar ayudar o de su lado puedan colaborar la idea es esa la idea es esa poder recaudar y poder que la gente se sume que se sume a todo esto porque está bueno cuando te pones desde la vera de enfrente y entras a mirar un poco más el panorama ves la necesidad y bueno estamos para para poder ayudar nada más y vamos a seguir avanzando luego de esta entrevista que justamente detrás de cámara repasábamos con Emma que este bar lo de Pedro allí tal vez vale remarcarlo era el objetivo y hace algún tiempo nos lo contaba Fiorella Bojino que ella forma parte de la asociación honrar la vida honrar la vida Pedro y ayúdame Emma ¿cómo era el apellido? Titoro Pedro bueno especialmente él atravesó un proceso de cáncer formó parte de la asociación honrar la vida y muy superficialmente por la historia que nos ha contado Fiorella su objetivo era poder devolverle de alguna forma o ayudar a honrar la vida con la ayuda que él había recibido para poder llevar de alguna otra manera ese momento de salud que atravesó y es así que finalmente familiares de él abrieron este bar que se escribe bar como el fútbol pero hace también referencia a un bar donde se puede ir a tomar café a desayunar comprar comida y todo lo que vos consumas en este bar lo de Pedro que está en Balcarce entre Colón y Brown un porcentaje se destina y lo donan hacia la asociación honrar la vida y por otro lado también hay que tener en cuenta que es un bar que está abierto y ellos reciben sin obligación de tener que consumir algo pero aquellos pacientes sean de Venado Tuerto o tal vez que llegan de la región para poder hacer sus diferentes trámites tratamientos procesos que estén atravesando que tengan que ver con el cáncer así que pueden acercarse al bar resguardarse aún más en esta época de frío y desde el bar lo de Pedro también abren las puertas al respecto ya lo vamos a seguir ampliando seguramente esta historia pero ahora giramos la página y nos vamos a ir hacia la ciudad de Rosario exactamente Reina porque está en contacto ya con nosotros de Rosario Ramiro Portillo buenas noches Ramiro ¿cómo está Ramiro? vamos a Rosario ¿qué tal? buenas noches para todos ¿cómo les va? ¿cómo andan por así? muy bien muy bien con ganas por supuesto ¿cómo les va? ¿cómo andan? bien estamos bien Ramiro espero que usted también y Rosario ¿cómo está? frente a las diferentes medidas de fuerza hoy fue un día clave ¿no es cierto? muchos estuvieron presentes diferentes hechos que se dieron en Rosario para reclamar y habló del sector docente sobre todo en nuestra provincia sí hoy ha sido un día complicado tenemos algunas imágenes para compartir de lo que ha sido la jornada de paro una suerte de paro ciudadano así lo llamaron así lo rotularon los distintos en las distintas partes de la ciudad se fue mostrando en algunos medios se fue mostrando cómo era la actividad en el centro normal algunos admitieron que para ellos fue un domingo en los distintos barrios se vio un poco más resentida la actividad hay que recordar que además de todos los paros aquí vemos algunas de las imágenes pero que además de todos los paros había paro de transporte no hubo colectivos hoy en la ciudad de Rosario algo que se ha levantado cerca de las 6 de la tarde una conferencia de prensa en la que se anunció que el paro quedaba sin efecto a partir de las 12 de la noche iba a incluir el día de mañana viernes también pero después de la reunión que se dio hoy en Buenos Aires se confirmó que se han acercado finalmente las partes se pudo firmar la paritaria entonces mañana va a haber colectivo sumado al paro de colectivos el paro de transporte bueno hay distintos gremios impulsados por los gremios de los maestros por Anzafe por ejemplo no hubo clases en ningún colegio como así tampoco en las universidades que adhirieron a esta medida de fuerza distintos gremios ciprus eate municipales por nombrar algunos los recolectores de residuos los portuarios para nombrar algunos de los que se sumaron a esta marcha a esta movilización a este paro ciudadano con este con este lema en pos de hacerse escuchar para intentar cesar un poco la violencia en seguridad que se vive en la ciudad de Rosario un lema que fue impulsado en las últimas horas también hablaba del repudio a la situación que se está viviendo en Jujuy pero principalmente había sido impulsado por los últimos hechos de violencia en los colegios allí es donde empieza a gestarse este paro ciudadano que además tuvo en la en la marcha esta asociación de familias víctimas de la violencia y de la inseguridad estuvieron la familia de Carlos Bocaccia Orellano que hace algunas semanas culminó el juicio con sentencias ostensiblemente más bajas de lo que estaba pidiendo tanto la familia como fiscalía por ejemplo como así también familias de Mauro Villamil ese ese muchacho ese hombre que trabajaba en una estación de servicio y además en su tiempo libre también era chofer de taxi que encontró la muerte en una balacera contra una verdurería en la zona sur de nuestra ciudad y que motivó múltiples marchas y concentraciones pidiendo justicia todavía no hay demasiados avances en esa causa bueno son un poco las banderas que se pudieron observar en este paro ciudadano en la movilización popular además de todos los cortes que había organizado la corriente clasista combativa en los principales accesos de la ciudad de Rosario como así también en Villa Gobernador Galvez y en frente de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán y todo esto le dio un contexto donde un día venimos a decir caótico en la ciudad de Rosario para movilizarse para llegar al centro una movilización que comenzó en Boulevard Oroño y Pellegrini y se trasladó hasta la Plaza San Martín frente a la gobernación donde tuvo el acto principal pasado el mediodía ya la desconcentración había finalizado la concentración ya no era tal pero insisto con este concepto un paro de muchísimas actividades y una ciudad que hoy tuvo no me animo a decir ritmo de cuarentena pero tuvo un ritmo impropio de una jornada de jueves como cualquier otra Ramiro en este caso también veíamos expresiones de un pedido Rosario por la paz también este lema que realmente es explícito en la solicitud y donde también participaron como vos bien describías y detallabas muchísimas agrupaciones obviamente también la presencia de algunos políticos exfuncionarios actuales funcionarios aprovechando también quizás este contexto pero ante tan masiva movilización hubo algún comunicado desde alguna institución gubernamental oficial desde alguna persona que en esta actualidad tenga algún cargo algún rol en este caso político yo no me ha llegado a mí ningún comunicado de ninguna parte que nadie se haya expresado si se han continuado con la con la cotidianeidad de las actividades aquellos que se dedican a la seguridad bueno ayer o antes de ayer tuvo una reunión esta semana el ministro de seguridad de la provincia Claudio Brilloni con distintos ediles además se juntó con algunos de los precandidatos en una mesa con los precandidatos de cara a las próximas elecciones aquí en la provincia de Santa Fe pero no algo puntual por esta marcha bien y en este caso así que al fin y al cabo queda por parte de la comunidad de la sociedad seguir expresándose que tal vez esto no se venía viendo pero realmente el hartazgo o lo que toca vivir en el día a día llega a un punto que queda esta herramienta para intentar visibilizarlo ¿cómo lo vivencian ustedes desde la ciudad de Rosario? ¿notan que se despliegan algunas herramientas o que al fin y al cabo bueno sucede y ya? Bueno aquí ya se había empezado a sentir algunos síntomas cuando ocurrió el caso de Mauro Villamil uno de los últimos casos más emblemáticos víctima de la de la violencia víctima de esta última movilidad tan terrible de ya no un ajuste de cuenta propiamente hecho sino llegar a una esquina y disparar contra todo todo lo que haya en ella porque se comprobó y quedó establecido que nada tenía Mauro Villamil que ver con las organizaciones que aquí con las asociaciones criminales bajo ningún punto de vista ni él ni su familia entonces allí donde se comienza de alguna manera hablar de paro ciudadano incluso en los dos barrios uno en el que él residía y otro donde él se desempeñaba tanto en estación de servicio como manejando el taxi en sus tiempos libres habían decretado un día de paro una media jornada de paro un barrio que prácticamente no tuvo actividad durante un día ahí se comienza con este síntoma de paro ciudadano después cuando vimos las escenas terribles de violencia contra las escuelas en los distintos barrios en los distintos puntos de nuestra ciudad hay un día clave que es que se reúnen después de primera medida de fuerza con el gobernador de la provincia como así también con el ministro de seguridad y al otro día a las muy pocas horas vuelven a atacar un colegio que es donde se fija esta jornada hoy jueves 22 como una nueva jornada de medidas de fuerza y de movilización así es donde distintos gremios empiezan a sumarse los docentes públicos y privados se le sumaron los universitarios se le sumaron los portuarios se le sumó ATE se le sumó CIPRUS etcétera municipales una gran cantidad de gremios en la jornada de hoy y como si algo faltaba para coronar una jornada reitero de paro absoluto en la medida de fuerza por parte de la UTA que incluyó no solamente la ciudad de Rosario sino otras ciudades del país como si le faltara algún marco a toda esta medida de fuerza en cuestión de en pos de contrarrestar todo esto no se ven las distintas acciones que la que venimos contando si ha habido allanamientos que se van conociendo operativos como les dicen operativos de saturación pero nada los números los números implican que no es más tenemos que hablar de un nuevo fallecido en el día de hoy hace algunas horas en la ciudad de Rosario entonces los números estarían diciendo que por ahora las acciones no alcanzan para dar vuelta el complejo panorama que se vive Ramiro hasta algunos allanamientos confusos que en vez de ayudar terminan bueno aquejando muchos vecinos complicando más la situación esto también se ha dado a conocer en las últimas horas un allanamiento que fue en un domicilio que no era el correcto sí esto esto ocurrió en Ayacucho en el 2200 se viralizó en las últimas horas se salió a volar la propietaria de la vivienda es un video donde en el video se observa a una mujer que sería a los dos menores que en ese momento son muy menores muy chiquitos no ha trascendido la edad pero notablemente a la irrupción de la policía en el lugar y la policía rápidamente empieza a despegarse por todo el domicilio la dueña admitió que no le pudieron explicar qué es lo que estaban buscando que le destrozaron toda la casa que nadie se ha hecho cargo hasta el día de hoy de las de todos los destrozos dentro del suicidio y que fue un allanamiento claramente en una dirección equivocada que se han equivocado de alguna manera vaya a vamos a ver con que esto le sumamos la viralización de ese video bueno pone aún más en jaque aún más en duda todos estos procedimientos que aquí contamos y todas las acciones que se intentan realizar ramiro por otro lado preguntarte si hay algún otro tema allí que tengas en agenda para poder repasar bueno muy cortito un nuevo asesinato en la ciudad de rosario en zona norte en zona noroeste es la nueva víctima que tenemos para relatar estamos hablando de pasaje volta al 7100 básicamente 27 de febrero y Guatemala por darles alguna alguna orientación pasadas las 5 de la tarde todavía no había sido identificado hasta estas horas de la noche pero se cree que pasadas las 5 de la tarde fue variado un hombre alrededor de 5 vainas servidas son las que se recogieron reitero todavía no había sido identificado los familiares y allegados no habían podido arribar al lugar vecinos que presenciaron y vieron el hecho o que tuvieron que ver como el cuerpo sin vida estaba sobre la vía pública admitieron no reconocerlo o que no era al menos conocido de la zona según lo que se cree los tiratiros lo atacaron por una balda reitero al menos 5 vainas servidas son las que se recogieron cercano el cuerpo a su bicicleta lo cual se va reconstruyendo que esta persona podría haberse desplazado en el virrodado y allí es donde recibió los impactos que terminaron con su vida Ramiro aprovecho preguntarte también para intentar respirar algún otro aire rosarino porque como siempre decimos es una ciudad hermosa que permite un montón de posibilidades estudiantiles turísticas y así podríamos seguir enumerando que muchas veces también el temor el miedo obviamente paralizan o generan no elegir Rosario por diferentes motivos o a quienes están allí trasladarse pero como se ha vivido el 20 de junio allí en la ciudad de Rosario con el tradicional monumento que está presente aquí en nuestra provincia de Santa Fe aquí fue una fiesta una fiesta de figuras locales se ha criticado mucho desde la municipalidad de Rosario la no presencia del presidente de la nación o de ninguna figura rutilante a nivel nacional con un acto que lo encabezó el gobernador de la provincia de Omar Perú así también el intendente de la ciudad Pablo Javkin se realizó el tradicional acto frente al monumento nacional a la bandera también una suerte de sorteo de asado de asado criollo si no me equivoco la segunda edición del mismo mucho público hubo un momento de tensión porque se quisieron ingresar gauchos a caballo como es tradicional para hacer el desfile encontraron la negativa de la policía ante la insistencia de los gauchos hubo algún momento de represión y de tensión en unas imágenes que de a poco si se quiere empañaron un tanto la fiesta que significa para Rosario el 20 de junio pero con una gran cantidad de público con muchísima gente con un día que se me permiten se prestaba con una temperatura mucho más linda que en algunos otros años que recuerdo y con esta particularidad de este evento este concurso de asado asado criollo donde la gente podía acercarse y comprar la porción y probarla y permanecer durante toda la jornada además de distintos artistas algunos artistas locales que se desplegaron por el escenario todo esto en el monumento nacional a la bandera bien Ramiro te agradecemos mucho y como siempre también bueno la ciudad de Rosario ofreciendo una gran variedad de propuestas musicales artísticas tanto en el ámbito público como también privado iniciativas de estos programas también que surgen como así también desde lo teatral así que vale salvaguardar también todas estas cuestiones que la ciudad de Rosario sigue siendo escenario y gracias a vos por traernos siempre la información con los detalles y contextualizando los diferentes hechos bueno eso para todos buenas noches que estén bien nosotros vamos a girar la página y desde Venado Tuerto vamos a repasar el tiempo Emma es así nos vamos hacia afuera y por supuesto que la proyección también está para las vacaciones de invierno porque esto me hacías recordar con esta última y muy buena pregunta sobre el día de la bandera en Rosario porque comenzará el 17 de julio de allí en adelante y bueno la pregunta es cómo bastará el 17 al 28 de julio ya lo vamos a ir indicando para ver qué se puede hacer 8 grados la temperatura actual en Venado Tuerto sensación térmica 6 grados 4 décimas 96% la humedad el viento del noreste a 9 kilómetros por hora para el viernes unión mínima de 5 grados máxima de 19 mucha presencia del viento del norte rotando el sudoeste para la noche para la noche el viernes vamos a tener la niebla nuevamente durante el transcurso de la mañana que nos permitirá ver nada así que a circular con precaución el fin de semana el sábado mínima de 9 máxima de 20 mayormente viento del sur para el sábado y el domingo viento del sudeste por la mañana y luego ya rotando hacia la noche por viento del norte 4 de mínima máxima de 19 próxima semana y la última en junio mínimas de 7 a 9 grados máximas de 17 a 20 grados y ahora finalmente vamos con el repaso de las farmacias de turno en la ciudad de Benado Tuarto farmacia del Cueto ubicada en el Maipú y la Valle también está de turno farmacia escalada situada en Marconi 142 farmacia Botamblein Estrua Moy Brown y ahora sí nosotros vamos a ponerle punto final a esta edición y ahora ya va a llegar finalmente lo voy a hacer a mi compañero de control que venga a hablar aquí al aire si si sucede algo Reina está bien vamos a decírselo sobre el final lo que era primero un 1 a 0 de instituto después fue un 1 a 1 y terminó un 3 a 1 para River así que si sigue hablando lo voy a poner acá con el auricular en el micrófono si quiere venga con el vestuario rojo y blanco no hay ningún problema y ahora está jugando Boca Boca también aguanta Argentina felicidades para River si es que ha ganado lo mejor para quienes seas de Boca creo que está jugando contra Godoy Cruz y demás nosotros vamos a despedirnos y te proponemos desde el VerTV que vivas la música con máxima energía en el marco de este jueves que para muchos será la puerta a un viernes que significará tal vez el inicio ya de un nuevo fin de semana Emma ya estábamos allí Mariana entonces todas las actividades para proyectarse para vivir un gran penúltimo fin de semana de julio muchas gracias a ustedes y gracias a cada uno de nuestros compañeros sigue la programación del VerTV en vivo continúa permanentemente la ampliación en Facebook e Instagram de mucha información entrevistas mañana desde las 20.30 cerramos una semana más aquí en Noticias en Noche D gracias a todos buenas noches una producción de Multimedio GS a tonta urículos pasí y la persona las y le os